Hola que tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersand sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén pasando un feliz domingo, que también hayan pasado un excelente día de amor y amistad y que estemos muy atentos a toda la información que se nos viene esta semana de pagos. La última información que les compartí era acerca de cuáles bancos nos habían confirmado su pago del quinto y sexto, pero resulta que Banco Colombia estaba pendiente aún de confirmarnos información. Hasta ese videito que les compartí ayer nos decían que aún no habían definido nada, pero pues yo soy insistente preguntando con ellos y con los demás bancos y por acá me dieron la siguiente respuesta. Entonces te contamos que el pago del subsidio de ingreso solidario para personas bancarizadas se realizará en el transcurso de esta semana. Te invitamos a estar atento a tu cuenta, sea Neki o Banco Colombia a la mano, para que realices el retiro. Entonces ahí está confirmado para Neki y Banco Colombia a la mano. Vean que esto me lo responden hoy a las 6 de la mañana. Realmente es información muy fresquita que les quería traer aquí a todos los que han estado preguntándome por Banco Colombia. Hay algunos que me preguntan todavía por su cuarto pago, que no les ha llegado a su cuarto pago. Pero les quiero recordar a estas personas que lo último que nos dijo Prosperidad Social al respecto es que este cuarto pago ya terminó la entrega, ¿cierto? Ya hace varias semanas terminó la entrega, pero nos dijeron la siguiente novedad, que durante la entrega de este cuarto pago del programa los blancos reportaron varias causales de rechazo relacionadas con las inconsistencias en datos, procesos de validación interna, cuentas inactivas o bloqueadas, entre otros. En Prosperidad Social estamos trabajando para la resolución a estos hogares y puedan recibir los pagos que les corresponden. Gente, pues yo les diría que estén pendientes esta semana de su cuenta que les presentó rechazos y posiblemente por ese mismo lado les vayan a hacer la consignación, porque hay muchos que me dicen que tuvieron rechazo, por ejemplo, con David Plata, pero que al revisar nuevamente les aparece asignado la misma entidad. Entonces estemos atentos a esta semana que inician pagos con bancarizados o a ver si Prosperidad Social le reasigna banco, le reasigna entidad a estas personas que tuvieron inconvenientes en el cuarto pago. Listo, ahí está gente. Entonces ya confirmamos, perdón, de Bancolombia que también esta semana entonces estará haciendo la entrega efectivamente como nos lo había informado Prosperidad Social y como lo habían confirmado los otros bancos que ya les había compartido. Movi, David Plata, Banca Mía, los demás bancos que también nos habían confirmado que esta semana, o sea, a partir de mañana o pasado mañana ya estarán entonces entregando estos recursos. Listo, mi gente, este es un video corto para que estén entonces enterados de primera mano. Recuerde siempre darle like a esta información, suscribirse, activar la campanita, notificaciones, compartir. Nos vemos en un próximo video.